Dime, ¿qué es lo que? Yeah Reúnanse Ay, pero qué gracia tiene ella Mueve sus caderas al bailar Su sonrisa es linda y sensual Es como una ola azul del mar Y cuando me rosa con su piel Me estremece, ya quiero estrecharla Con la fuerza de mi corazón Ella mueve tan lindo su cadera Me deja hipnotizado cuando baila Así, así sonríe y mira de lao Yo tiemblo y el corazón me late acelerado Ella, ella mueve tan lindo su cadera Me deja hipnotizado cuando baila Así, así sonríe y mira de lao Yo tiemblo y el corazón me late acelerado Oh, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.